Vamos a invitar a mi compa Ábalos para que se venga a cantar un corrido aduento conmigo Para darle la bienvenida, ahorita sigue para cantarles aquí a todo el público A ver que se escuchen los aplausos aquí para mi compa Ábalos ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos pues! ¡Se llama la caja de muertos! ¡Vámonos! 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 Ni siquiera fue posible dejar a ti Este amor se lo dejó a mi gran amigo A aquel pobre desgraciado me avisó una mañana ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un paloma estaba llano Corrí por la ventana Y en un grande deseo En prisa disparaba ¡Vámonos! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos! A la feina de los gastos Me acogé un gran cariño El caballo me ganó El amigar con testigos Y este favor se lo levo Al que fue a mi sanabito Oiga la música, compa. De arriba el traficante de la sierra, viejones. Un día de estos tan verdaderos que precario es a fin llevar. Solo el odio me sostiene, corriendo mi venganza para pagarle el favor a su amigo de confianza. Si me quedas a la fiel, así ya me da por nuevo. Otra noche ya me vuelvo, que voy a vestirlo en los cielos, todo por la mano, aunque se va a estar en muertos. A la reina de los bastos, le aporte mi gran cariño. El caballo me ganó, y esta reina son testigos, y es mi favor y se lo leemos, al que me digan ante el amor. ¡Gracias! ¡Gracias con la música del DJ!